Y que tal chicos y bienvenidos sean a la segunda parte de como empezar a jugar Yu-Gi-Oh! Como pueden ver en el episodio anterior vimos que es Yu-Gi-Oh! y como podemos ganar y como se tienen los duelos en este maravilloso juego de Yu-Gi-Oh! Así que es la segunda parte y si te perdiste la primera, acá abajo en la descripción te dejaré un link en el cual te llevará a la primera parte para que si puedas ver esta grandiosa serie. Como ustedes saben voy a estar subiendo un video diario, ayer subí la primera parte, hoy subí la segunda parte, mañana subí la tercera, cuarta o quinta, depende cuanto tiempo me haga en revisar cada uno de los puntos para que ustedes aprendan a jugar bien Yu-Gi-Oh! Y bueno chicos sin mas preámbulo comencemos! Y bueno chicos vamos a empezar con lo primordial que es el campo de juego. En el campo de juego como podemos ver tenemos 5 lugares donde vamos a colocar nuestros monstruos, esto se le llama la Main Monster Sun que es el lugar donde nosotros ponemos nuestras cartas de monstruos. Luego abajo de esos 5 tenemos los lugares donde ponemos nuestras cartas mágicas y nuestras cartas trampa y también las dos partes donde ponemos nuestras escalas del péndulo. Luego en la parte inferior derecha tenemos el lugar donde nosotros colocamos nuestro deck, nuestro deck es muy importante porque tiene que tener un total de 40 a 60 cartas para que podamos jugar. Aquí ya van intercalados monstruos, cartas mágicas y cartas de monstruos. En la parte inferior izquierda va nuestro extra deck que será el lugar donde nosotros pondremos nuestro monstruo de sincronía, exit o cualquier monstruo que necesite ser puesto en el extra deck. Luego tenemos la parte superior derecha que es donde está el cementerio que es el lugar donde nosotros pondremos todas las cartas que ya las usamos o los monstruos que nuestro oponente nos destruyó o que nosotros tenemos que sacrificar para invocar a un monstruo más grande. En la parte superior izquierda tenemos el lugar donde van nuestras cartas de campo, ahí tenemos que poner todas nuestras cartas que nos van a hacer nuestro campo y pues básicamente solo eso. Y hasta arriba tenemos la extra monster sun. Y bueno aquí vamos a lo siguiente, en la extra monster sun solo se pueden poner a como su nombre dice, los monstruos desde el extra deck. Si queremos colocar dos monstruos del extra deck y ya tenemos ocupado, no podremos, tendremos que hacer un monstruo link para que apunte a uno de los lugares donde el link apunte, podemos colocar ahí otro monstruo del extra deck. Mientras si ustedes tienen el espacio del extra deck ocupado, no pueden volver a colocar otro monstruo del extra deck en la main monster sun. Y bueno chicos, básicamente este sería nuestro campo en el que jugamos Yu-Gi-Oh! Entonces chicos, yo voy a hablar más adelante en otro video de todos los tipos de invocaciones y como se realizan y como poder jugar con estas invocaciones en el tablero. Ahora vamos a pasar a los tipos de cartas que hay en Yu-Gi-Oh! En Yu-Gi-Oh! podemos encontrar tres tipos de cartas, lo que son los monstruos, las cartas mágicas y las cartas de trampa. Pero también estas cartas se derivan en muchos otros tipos de cartas. Vamos a empezar con los monstruos en los que se derivan los monstruos normales, los monstruos de efecto, los monstruos de ritual, los monstruos de fusiones, monstruos de sincronía, monstruos exit, monstruos péndulo y monstruos link. Como había dicho anteriormente, en el próximo video voy a hablar de como poder hacer todas las invocaciones que ustedes están viendo. Les voy a enseñar en el próximo video como hacer esas invocaciones. Luego vamos a pasar a lo que son las cartas mágicas, que en las cartas mágicas tenemos las cartas mágicas normales, las cartas mágicas de juego rápido, las cartas mágicas de campo, las cartas mágicas continuas de ritual y por último las cartas mágicas de equipo. Luego pasamos al lado de las trampas en las que tenemos las trampas normales, las trampas continuas y las trampas counter o las trampas de contravolteo o de contraataque se podría decir también. Como dejaré para otro video, todos los monstruos o todo lo que tenga que ver de invocaciones, voy a pasar directamente a las cartas mágicas. Las cartas mágicas normales son las que podemos colocar en nuestra main phase 1 o main phase 2 directamente desde nuestra mano. En cambio las mágicas de juego rápido las podemos poner boca abajo en la zona de cartas mágicas y trampa y la podemos activar ya sea en nuestro turno o en el turno de nuestro oponente, ya sea si la pusimos boca abajo o no. Las cartas de campo son las que van en la parte superior izquierda de nuestro tablero y pues ella nos dará muchos bonos de campo a nuestros alguetipos. Ahora las cartas de mágicas continuas estarán boca arriba en el campo hasta que nuestro enemigo nos las destruya o hasta que los requisitos de la carta digan que se destruye porque no cumple los requisitos. Ahora bien, las cartas de ritual nos sirven para invocar a monstruos de ritual, lo cual nos pide ciertos sacrificios desde la mano o en el campo para poder invocar a ese monstruo o ritual. Y por último tenemos las mágicas de equipo, pues bueno, estas mágicas lo que hacen es que te las puedes equipar a un monstruo para que gane ataque, para que no sea destruido, para que renazca o cualquier otra cosa. Y bueno, por último vamos a pasar a las trampas. Las trampas tienen que estar boca abajo para que en el turno de tu oponente o en el turno, un turno después de que ustedes las hayan colocado, las podamos activar. Bueno, las trampas normales las podemos activar en el momento que nosotros queramos o en el momento que la carta trampa nos requiera que la utilicemos. Las cartas continuas estarán boca arriba en el campo, igual que las mágicas continuas, y hasta que nuestro oponente nos la destruya o que nuestra carta no ocupa los requisitos, esta misma carta se autodestruirá por sí misma. Ahora, las cartas de counter o las cartas de contravolteo sirven para contrarrestar a cartas trampa o cartas mágicas que sean de juego rápido o una carta trampa que se active en el turno de ustedes o de su oponente. Y bueno chicos, voy a dejar ya por acá esta segunda parte de cómo aprender a jugar Yu-Gi-Oh! Espero que les haya gustado, y pues en el siguiente video voy a hablar de todos los tipos de invocaciones de monstruos que existen, cómo realizarse, y espero que les haya gustado. Chicos, me gustaría mucho que ustedes conocen a alguien que se quiera adentrar nuevamente en Yu-Gi-Oh! y quieren que aprenda bien a jugar. Me gustaría mucho que les recomendaran el primer video o la serie entera si ustedes también la quieren ver. Bueno chicos, ya saben que mañana subiré la tercera parte de esta serie. Y pues nada chicos, yo soy ThePokeVoy y esto ha sido todo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!